RC, lo ideal, perdí un amor Yo sé que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó, yo sé Que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó Aquí en la cama dando vueltas No sabes cuánto esto me afecta No entiendo, me traga la oscuridad Me desespero, siento que muero Noto que nuestro amor fue pasajero Lágrimas y aún te quiero Deprimido, mirando tu foto en el espejo Que todos los días me ponga a llorar Me siento mal, sin ti nada es igual No puedo imaginar mi vida sin ti Yo sé que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó Yo sé que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó Me tienes agonizando El no verte me está preocupando Me tienes agonizando El no verte me está preocupando Me desespero, siento que muero Me desespero, siento que muero Noto que nuestro amor fue pasajero Lágrimas y aún te quiero Deprimido, mirando tu foto en el espejo Que todos los días me ponga a llorar Me siento mal, sin ti nada es igual No puedo imaginar mi vida sin ti No sé que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó Yo sé que no debo preguntar por qué Te fuiste sin yo causarte dolor Sin ningún motivo perdí un amor Y cuestiono lo que pasó RC, Mr. RC, lo ideal El Sequencer, Cisco Y cuestiono lo que pasó Anímalo Especialista Perdió un amor Y aún te quiero Deprimido, mirando tu foto en el espejo Perdió un amor